Culebrones, nacimientos y mucha alfombra roja. La semana ha tenido muchos y variados protagonistas, empezando por la familia Cruz. Este martes Mónica Cruz se convertía en madre a los 36 años. La actriz daba luz a su primera hija en el Hospital Rubel Internacional, hasta donde fueron llegando sus familiares y amigos más íntimos. Este nacimiento nos ha dejado ver otra imagen también muy esperada, la de Penélope Cruz, embarazadísima, a la salida de la clínica. A la vista está que nuestra actriz más internacional es la próxima en ser mamá. La familia de Estefano escribía un nuevo capítulo de su mediático enfrentamiento. Ayer tuvieron que declarar por su incapacidad tanto el propio Alfredo como sus hijos y Gina González, su secretaria y con quien el futbolista de 86 años pretendía casarse. Los hijos hicieron piña con el padre y no se cruzaron con la joven costarricense, que afirmó a la salida que estaba segura que Dios ayudaría a Alfredo. Queda mucho que decir en toda esta historia. Quien también se convertía en noticiaria Isabel Gemio, que regresaba con su exnovio Xavier Benassar, quien vuelve a hacer vida familiar con la periodista y sus hijos tras un año separados. Madrid se vestía de años 20 para acoger el estreno del Gran Gatsby, con una alfombra roja por la que luciera un palmito desde mi granja silvestre, pasando por Luis Fernández, Carlos Ginn, Soraya con su pelo al cero o Marisa Paredes. La localidad se gobierna de Pedraza, se vestía de fiesta para acoger la boda de Mafalda Muñoz, hermana de Colate y Samante Vallejo Nájera y Gonzalo Machado. La novia sorprendió con una espectacular falda de Lorenzo Caprile. Eva Longoria acaparaba Miradas en París, que se convirtió en el escenario de la gala Global Gift, donde la actriz apareció con este espectacular vestido. El príncipe Harry seguía también con su viaje oficial por Estados Unidos. Esta semana el joven participaba en unas actividades deportivas y escolares en Nueva York. Quien casi pierde los nervios en Los Ángeles con la prensa es el actor Olivier Martínez, que acompañó a Halle Berry a celebrar el Día de la Madre. La actriz, a la que cada vez se le nota más el embarazo, no podía haber encontrado mejor guardaespaldas.